Hola amiguitos estamos teniendo un nuevo video hoy me van a acompañar a limpiar mi puerto que está así así que me van a acompañar ustedes se van a quedar aquí y ya mentiras no bromita bromita oigo en el ojo yo también soy de latinoamerica asi que si bien algo que en un cuadro es que mi cuartita es de ti y el de corea obvio y el chavo también puede seguir comprando cosas para ponerle esta pared es una del puro clipo este es el puro este es el puro si bien vamos a empezar lo voy a colocar aquí voy a empezar a probar mi ropa que pues la tenia ya rompada y asi que asi que listo termine asi que ahora lo que voy a hacer es limpiar mi escritura que es así que te ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!